Lleva y está mojada Kilómetros pasando, pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino ya están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Los bares a estas horas me están cerrando Hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella Pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré, aceleré 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 Llueve y está enojada la carretera, yo sintiendo el celos de sus ojenas. Llueve y está enojada la carretera, no sé si está con otro, si yo supiera. Llueve y está enojada la carretera, es noche ya un silencio de larga espejo. Rezando y muerdo, no sé si está con otro, si yo supiera.